Nosotros con muchos santos y bajos, y ha llegado el momento de celebrar las festividades con los regalos de Navidad para las niñas. La Navidad para mí se trata de ser generoso. Soy feliz al regalar cosas a los demás. Estoy emocionada, empecemos, vamos. De acuerdo, niñas, quédense por allá y las iremos llamándote una en una. No estoy bien. ¿Quién será la primera que haya en esta caja? Nia será la primera. Nia, ven y párate aquí. ¿Ven? Todo el mundo sabe que Nia es muy dulce. Y este verano, cuando estábamos en... ¿Abramos el regalo? Nia, dos mil dólares en equipos para hornear. ¡Oh, Dios mío! Fuiste portada de una revista y sé que te encanta jugar a estar a la moda. ¡Abramos el regalo! ¡Oh, Dios mío! Dos mil dólares del mejor maquillaje que el dinero puede comprar. Muchas gracias, me encanta. Ya, Bruno. Luego tenemos a Brooke. ¿Para qué? ¿Estás emocionada? Sí. Quiero darte algo que te ayudara a hacer tus sueños realidad. ¿Listos? ¿Lo abrimos? ¡Aquí vamos! ¡Un kit de grabación casero! Gracias, Tami. Bien, el regalo más grande en el escenario es... Para Paige. ¿Qué opinas? Es muy grande. Es más alto que yo. Paige, eres una niña hermosa. Siempre te lo he dicho. Bueno, si fuese tan joven y linda como tú, simplemente ayúdame a abrir este regalo. Ayúdanos. Vamos, estás linda y... ¡Adelante! Gracias. ¿Qué es eso? Dinos qué es. Esto es un tocador con espejos en todos lados. Gracias. Gracias. El siguiente regalo es para Chloe. Ven aquí, Chloe. Vamos, Chloe. Chloe, eres una bailarina hermosa. Gracias. Pero sé que también te gusta ejercitar la mente. Ajá. Así que sin preámbulo... ¿Ya? Esta es mi colección favorita de libros. Un lector de libros electrónico y... ¿Estás lista? Un certificado de regalo de libros de por vida. Gracias. De nada, querida. La siguiente es, Maddie. Vamos, Maddie. ¿Te has portado bien o mal? Bien. Bien, de acuerdo, se ha portado bien. Maddie, sé que te encanta bailar tap. Sí. Y realmente pienso que bailarás por el resto de tu vida. Sí. Por eso... Capicio te ha fabricado botas de tap completamente personalizadas. ¡Oh, gracias! Mira eso. Son asombrosas. Y Capicio te ha premiado con cinco mil dólares de compras en sus productos. ¡Oh, oigan eso! ¡Es asombroso, Maddie! ¿Estás emocionada? Sí. ¿Bailarás tap con ellos el año que viene? Sí. De acuerdo. Es un regalo asombroso, Abby. ¡Es todo! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Espera un segundo. ¡Se amable conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Siéntate aquí. Y Abby va a ver qué puede encontrar para regalar de por Navidad. Ya regreso. No creerás que Abby se ha olvidado de ti en Navidad, ¿verdad? No lo sé. ¡Vamos! ¿Creen que Abby se olvidaría de Mackenzie en Navidad? ¡No! ¡No! ¿Estás lista para tu regalo de Navidad? Así que tenlo en tu regazo. ¡Eso es! ¡Tengo en tu regazo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te regalaron? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Qué te regalaron, Mackenzie? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eso es asombroso! ¿Estás emocionada? ¡Adelante, chicas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, niñas, acércate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Es realmente pequeña! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma que encargarla! ¡Bien! ¡Parece ser que la familia de la compañía de danza Billy tiene un buen buen grande! ¡Estás muy emocionada! ¡Te hice llorar, pero fue tierno! ¡Bien! La Navidad es una época para perdonar. Es hora de dejar todo atrás, aunque sea por unos minutos, y celebrar. ¡Así que recibamos a los papás y a las mamás! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí, sí! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toda la familia de Dance Moms quiere darles las gracias por acompañarnos esta noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos queremos desearles unas muy felices fiestas y mucha salud! Feliz Navidad y muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Despírense del público! ¡Adiós!